¿Qué es la negociación? ¿Qué es la negociación? Que seriamente la posibilidad de iniciar los baños del gimnasio tan necesarios para argentinos. Qué bueno, porque digamos, lo que entra extra es para obras, ha quedado demostrado en esta gestión. Es para obras, es necesario, lo decíamos el otro día en la presentación del jefe de deportes, argentino ha hecho en este año y medio un desembolso en mantenimiento, en infraestructura, de todo lo que sean las instalaciones de los más grandes de los últimos años. Fundamentalmente porque creemos que el socio necesita un servicio de calidad, el socio necesita buenas instalaciones. Queremos que el socio pase tiempo en el club, sus horas en el club. Para eso es necesario que el quincho, que el quincho social, la excede, el quincho chico, el gimnasio. Bueno, y después cuestiones de seguridad en instalación eléctrica, cómo se han hecho, en iluminación. Más allá de las cuestiones estéticas, cómo podría ser el ingreso, pero también es una cuestión de orden y de funcionamiento. El ingreso único que ha quedado tan lindo, el otro día hablando con presidentes de la región, charlábamos de una cosa y de la otra y realmente alababan. Cómo ha quedado ese ingreso único, no pasa a nadie desapercibido. Estos son instituciones de 40, 50, 60 kilómetros a la redonda que estaban realmente felicitándonos por este logro que había tenido Argentino en las instalaciones y en el ingreso. Así que el próximo paso sí. Anoche lo hablábamos con algunas subcomisiones, hablábamos concretamente con la gente de Patín. Es indispensable. Nosotros necesitamos los baños. Argentino necesita los baños dentro del gimnasio. Hasta ahora tenemos los buenos baños que son saliendo, lo que decimos, ahí pegadito a la cancha de pádel. Pero necesitamos toda un ala. Así que estamos trabajando ya, este año, esta semana, hemos reflotado el proyecto y ahí van a... Hay que pedir nuevos números, es un nuevo presupuesto con los aumentos. Por supuesto, sí. Los números todavía, no sé, no te puedo decir cuánto. Lo que sí, ahí va a ser toda un ala debajo de lo que es las tribunas, ¿no es cierto? Primero que hay que completar también todas esas tribunas para poder usarla. Después ahí van baños para caballeros, baños para damas, los vestuarios, los baños dentro del vestuario y un sector para árbitros y enfermería. Va a quedar el proyecto muy lindo, muy completo. Al menos vamos a encarar esa etapa. Esa etapa que ya está, se ha reflotado. Así que si terminamos firmando mañana y los primeros cheques corren, van a ser para la compra de materiales. Y de aquí a fin de año tenemos los baños del gimnasio terminados. Bueno, una vida incesante que tiene el club, que se mueve y se mueve. Y dentro de esa vida incesante están los deportes, el cambio del jefe de deportes, de argentino. Y bueno, una visión a futuro de lo que es el segundo semestre, arduo, con muchas actividades para cada uno de los deportes. Sí, porque las subcomisiones vienen trabajando, estamos teniendo gente realmente muy valiosa y realmente siempre no nos cansamos de agradecer y felicitar a los padres, a todo el cuerpo técnico, a los profes. Y bueno, a los integrantes de las subcomisiones que llevan adelante y generan, Cristian, hoy en día un presupuesto de fútbol infantil debe estar no menos en 250, 300 mil pesos. Si imaginate después, volei, patín, hockey, y cada una de las disciplinas, ¿no? En fútbol infantil, desde hace años que los papás vienen llevando con muy buen criterio la categoría 2007 este año a Carlos Paz. Y entre una cosa y la otra van a estar manejando un presupuesto de 100 mil pesos, por el cual ahora el sábado tienen un próximo evento, una cena que invitamos a todos a participar. Pero, pues, ¿sabés qué no se para? Teníamos un sector bastante relegado, que ustedes lo conocen, el sector de la cancha de pádel de Argentino. La semana pasada se acaba de constituir una nueva subcomisión de pádel en Argentino. Este fin de semana hacen pollos, así que están viendo cómo de alguna manera arreglan el revoque, la pintura, y le colocan las luces para jugar pádel. O sea, no se para, es la misma gente la que construye, la que lleva adelante Argentino. ¿Qué forman las subcomisiones? El material humano hoy es indispensable por estos días. Los dirigentes lo que tenemos es que generar las condiciones para que las subcomisiones, los deportistas, cada día estén más tranquilos. Pero nosotros, indudablemente, en este proyecto de obra, lo que sí hemos tenido, el aporte de Bingo Interclubes de los 85 mil pesos que vienen mensual, que esto nos ayuda a ir paleando y cubriendo los gastos operativos, pero necesitamos que entre también lo que pensamos, tiene que ser la rentabilidad del año pasado, se estima en unos 650 mil pesos, todavía no han entrado, y eso también tendría que ser destinado a la realización de los baños del gimnasio. Todavía no ha entrado la ganancia del año pasado, esperemos que sea, pensábamos ya contarlo, por eso pensábamos en esta etapa decirle al socio, iniciamos los baños porque ya tenemos el ingreso de las ganancias de Bingo Interclubes, que todavía no se ha producido, esperemos que sea en este mes, lo necesitamos imperiosamente, y por supuesto también hacerle llegar el presupuesto de lo que sea la realización de los dos baños a la Asociación Mutual del Argentino Atlético Club, que en este año y medio todavía no hemos tenido ningún aporte, nosotros como club, y que sería necesario un aporte, diríamos, de una institución, al efecto de poder ir haciendo este tipo de realizaciones, nosotros tenemos por un lado los baños y el gimnasio para ir terminándolo, el estadio Pato Abondancieri, o sea, las necesidades de obras en Argentina son importantes, ordenar aún mucho más el tránsito con el bulevar de ingreso, para lo cual, para eso necesitamos sí o sí el aporte de la Mutual de Argentino, que ojalá se pueda hacer presente con la financiación de algunos de estos proyectos que el club los está necesitando.